La calle 27 de mayo estuvo obstaculizada por más de una hora producto de la caída de un árbol de laurel de la India que cubría los dos carriles de esta pista. Al parecer la lluvia que cayó apenas iniciaba la noche de este miércoles fue el detonante para que éste sucumbiera un par de horas más tarde. Producto de este percance, al menos tres motociclistas vieron su viaje frustrado al observar el árbol ya a una distancia corta y resbalar por el pavimento cuando pretendían frenar. Afortunadamente los golpes en todos los involucrados fueron leves y no ameritaron ser llevados a un centro asistencial. La pista concurrida fue cerrada por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, no sólo para evitar que se siguieran provocando accidentes viales, sino para que el personal de la alcaldía de Managua trabajara sin distracciones en la liberación de la vía por medio de la poda y extracción total del árbol de al menos cinco metros de altura. Tanto durante como después de un fuerte aguacero es recomendable que los que circulan a bordo de cualquier vehículo sean precavidos al conducir, pues la tierra queda un tanto débil y es común que árboles de gran tamaño sucumban por su propio peso. Con imágenes de Francisco Espinosa, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.